A las mujeres, vamos, que lo defiende todo y eso que no es abogada. Ella es Cristina del Valle. ¿Qué tal, guapa? Cantadísima. Hola, gracias, buenas noches. Muy buenas noches, Cristina. Buenas noches, gracias. Muchas gracias por haber atendido nuestra llamada. Un placer. ¿Cómo va todo? Bien, un poco griposa. Tengo una sobredosis de medicinas, pero bien, muy contenta de estar aquí. Vienes colocada. Sí. Está bien, está bien. Oye, ¿qué es esto de Sinfonía de Mujeres por la Paz en Oriente Medio? Bueno, pues es la música, la palabra y la poesía que las mujeres artistas, que formamos hace ya algunos años una plataforma, pues decidimos que desde la música se puede transformar el mundo, porque además yo creo que las mujeres tenemos el legítimo derecho a intervenir, no solo en nuestras vidas, sino en la vida del mundo para cambiarlo. Y la música es un instrumento fundamental para hacerlo. Y Sinfonía de Mujeres fue un sueño hecho realidad que trasladó el año pasado, en las Navidades, el 24 de noviembre, a Belén, una ciudad que es una cárcel sin techo, rodeada por un muro donde están presos y presas miles de seres humanos que resisten de una manera digna. Y allí fuimos a cantar al mundo y a pedir la paz para el pueblo palestino y sobre todo para las mujeres palestinas, que son, como en todos los conflictos, siempre las dobles víctimas y son los instrumentos que utilizan en las guerras y en la violencia para maltratar. Está el tema muy feo. A pesar de que Bush se haya reunido ahora con representantes israelíes y palestinos, a mí personalmente me parece una vergüenza que exista no solo este conflicto, pero este más, porque ya hay varias generaciones que han nacido y que han muerto dentro de una guerra o en eso, en cárceles en su propio pueblo sin poder desenvolverse en su vida. Yo creo que lo más grave es la permisibilidad por parte del mundo entero de una situación que cuando cualquier ciudadano o ciudadana va allí sin un conocimiento, está la indignación y la vergüenza que sientes como ciudadano de que se consienta una realidad cotidiana que es un maltrato en todos los ámbitos económico, político, psicológico, a toda una población con una brutalidad que nosotras que éramos ciudadanas cuando llegamos allí y vimos aquello, más de 700 puestos de control, como a las mujeres no se las permite pasar a un hospital o se las saca de una ambulancia un soldado de 18 años con un sentimiento de impunidad, de que haga lo que haga, el mundo se va a callar. Y entonces yo creo que eso sí nos hace a todos responsables y cómplices, ¿no? Es decir, no es algo que solo dependa de un concepto político basado en la permisibilidad, en los intereses geopolíticos donde se permite la ocupación de todo un país, etcétera, etcétera, sino que es además que la ciudadanía no se cree que también es responsable y que puede transformar esto. Yo creo que desde todos los ámbitos los ciudadanos tienen que tomar conciencia de que el ejercer de la ciudadanía no termina cuando uno vota, empieza cuando uno empieza a tener conciencia de que el mundo es responsabilidad de todos y de todas y que lo podemos transformar. Cuando nosotras volvimos de Palestina trasladamos las demandas de esas realidades que vimos al Parlamento Europeo como organismo que tiene que ver y que está al servicio de la ciudadanía. Yo creo que tenemos que recuperar, cuando la clase política mundial está tan desacreditada, decía el otro día Carliños Brown, con quien pude compartir una cena aquí en España, a quien invitamos a este próximo viaje que haremos, decía, y yo comparto, que la clase política está tan desvirtuada que los artistas y los intelectuales tenemos que tomar un papel fundamental en la transformación, en recuperar los derechos humanos y la dignidad en el mundo. Además de estar en Palestina, nosotras también estuvimos en Irak, fuimos hace ya años a denunciar la guerra. De hecho salieron unas imágenes tuyas aplaudiendo a un vicepresidente y de aquí, que fueron bastante polémicas. Bueno, vamos, me llamaron terrorista, me dijeron de todo, o sea, corrieron ríos de tinta. Para mí fue uno de los viajes más brutales y terribles al dolor y a la inmoralidad. Yo siempre, y no quiero olvidarme nunca de esa población a la que se la dibujó más tarde como una población salvaje y violenta. Yo quiero decir que yo no conocía lo que era el bloqueo a un país, ¿no? Y que durante 12 años la comunidad internacional mantuvo un bloqueo contra toda una población. Yo cuando llegamos allí con las compañeras, estuvimos en uno de los hospitales de niños, en el hospital Al-Matsur, donde 8.500 niños en todo Irak morían cada mes por falta de medicinas. Yo entré en un hospital de niños donde desde luego no estaba ni Walt Disney ni ningún muñeco, donde las mujeres iraquíes con sus hijos en los brazos agonizando por falta de medicinas, por falta de hilo de sutura, por falta de suero, de calmantes para calmar el dolor, se morían en sus brazos, decenas de niños murieron mientras estábamos allí. Y esas madres jamás nos miraron con odio, jamás nos miraron con rencor, nos sonreían y nos daban las gracias por estar allí y nos pedían que clamásemos al mundo entero justicia para que la población iraquí no fuese asesinada. Yo no quiero olvidar jamás esto, nunca. Y creo que es algo que la ciudadanía no puede permitir nunca más. Y desde luego, quien participó de esa ocupación tiene que pagar un precio y espero que nunca descansen en paz aquellos que participaron en esa masacre a un pueblo inocente.